¡No, no es justo, maestra! Aranza también debería de hacer el trabajo. No, ella no tiene por qué hacerlo, ya que es ella la que está sufriendo de bullying. Sí. Y como a pesar de que ya hemos hablado del tema, no entienden que el bullying puede causar daños graves, por eso van a hacer ese trabajo. Lo que dicen en el pizarro no es bullying, maestra. Es la verdad. Aranza es una rastrada. No te expreses así de tu compañera. Yo no tengo la culpa de que Aranza sea una baja novios. Y si no me cree, pregúnteselo a Penélope. A pesar de ser su mejor amiga, se metió con su novio. A ver, a ver, allá, allá, allá. Silencio. Si lo que dices es verdad, y Aranza está haciendo mal, con agresiones no se solucionan las cosas. Así que les exijo que respeten a su compañera. ¿Quedó claro? Dime qué está pasando entre tú y tus compañeras. ¿Es cierto que tuviste que ver con el novio de Penélope? Claro que no, maestra. Todo es un malentendido, pero es que ellas no me quieren escuchar. Aranza, no es la primera vez que se te acusa de meterte con el novio de otra joven. Los problemas que has tenido han sido por lo mismo. Lo sé, pero yo no he hecho nada a mí. Aranza, no te quiero acusar, pero te pido que recapacites por qué algo estás haciendo mal. Por algo te están agrediendo. ¿Entonces va a permitir que me hagan bullying? Por supuesto que no, pero quiero que te des cuenta que tus acciones son las que te han llevado a esta situación. No, yo no he hecho nada, son las chavas del salón las que me tienen envidia. Es con ellas con las que tienen que hablar. ¿Ahora qué voy a hacer? Hasta la maestra ya está dejando de creer en mí. ¿Qué quieres, Marcos? Ya te dije que no me interesa hablar contigo. No, no, ni te emociones, que no te llamo para rogarte. Bueno, ¿y entonces qué quieres? Quiero que veas lo que puse en tu red social. Ya aprenderás que conmigo no se juega. ¿Qué quieres? Ay, no. Me tomó fotos cuando tuvimos relaciones y las subió a la red. Es cierto. Tu fama de zorrita ya se supo en toda la secu. Te metiste con el novio de una chava y ya te quemaron. Eso te pasa por ofrecida. Con tal de bajarle el novio a las demás, no te importa que te tomen fotos. Eso solo la hacen las arrastradas. Bueno, ya no se metan conmigo. No nos gusta que las chavas como tú vengan a la escuela Así que vas a tener que pagar tu cuota Vas a ser la esclava de todas Y ni trates de negarte Ya, déjenme en paz, yo no les he hecho nada Cállate, esclava, no te he montado permiso de que hables Y lo primero que vas a hacer va a ser cargar todas nuestras cosas Y cuidadito y tiras algo Porque te partimos la cara Ándale, ándale, levántalas Escúbrese el polvo, no, por favor ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Rápido, rápido! Levántala mía Apúrate, que ya va a llegar la maestra Pon las mochilas en nuestros lugares Te vamos a tratar con una burra Porque eso eres un animal ¡Órale! Y ya no sabes nada de andar de chismosa Y pones mucha atención en la clase Porque mañana nos vas a traer la tarea todas ¡Ándale, las mochilas! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ya lo voy! ¡Esa no voy a salir a probar! ¡Porque no puedo! ¡Mamá, por favor! No me obligues a ir a la escuela Tienes que ir, Aranza ¿No vas a dejar de estudiar? Ay, es que no me siento bien No me trates de engañarte Conozco perfectamente bien Y sé que tú no estás enferma ¿Qué es lo que pasa? Nada Entonces, si no pasa nada Vístete, porque ya se está haciendo tarde Ay, mamá, por favor Te lo suplico No me obligues O me dices qué está pasando O vas a la escuela Tú decides Es que... Mamá, es que si voy a la escuela Me van a pegar Todas las chavos del salón La traen contra mí Por eso no quiero ir Así que te siguen haciendo bullying Esto ya llegó demasiado lejos En este momento Le voy a ir a poner una solución Ya no me vas a servir para nada De seguro mi mamá no va a permitir que regreses a la escuela Buenos días, Penélope Buenos días, maestra Penélope Siéntate, por favor Quiero saber qué es lo que está pasando exactamente con Aranza Las agresiones hacia ella cada vez son mayores Incluso Tane y Gisela Que también eran sus amigas También la atacan ¿Es cierto que Aranza besó a tu novia? Sí, maestra Es verdad No es la primera vez que Aranza tiene un problema de este tipo, ¿verdad? Y si se atrevió a meterse con tu novio siendo tu amiga ¿De seguro sí está interfriendo con las relaciones de las demás? Ay, yo no lo quería aceptar Pero ahora sé que es así Aranza no es mala persona Pero hay algo en ella que hace que siempre se fijen chavos que tiene novia Yo por eso le he pedido mucho a la Virgen de Guadalupe Que mi amiga se dé cuenta que está haciendo mal Aranza tiene que entender que no está bien quitarle los novios a las demás Y no solo porque lastima a otras personas Sino también por el daño que se está haciendo ella No, 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 no Vaya, con que tenemos vecinos nuevos El vecino no está nada mal Entiendo su preocupación, señora Pero he estado investigando y Aranza no es víctima de bullying ¿Me está diciendo que mi hija es una mentirosa? Lo que quiero explicarle es que su hija es la que ha provocado las agresiones en su contra Lo que vive Aranza parece bullying Pero las compañeras de su hija solo se están defendiendo de lo que ella les ha hecho No me salga con eso Mi hija no hace nada Nunca ha tenido un problema de conducta A lo mejor en su comportamiento como alumna no Pero su hija ha estado coqueteando con los novios de las demás Por favor, mi hija es incapaz de algo así Sabía que no me iba a creer Por eso le pedí a una alumna que viniera conmigo Permítame Pasa Tranquila ¿Cómo eres capaz de venir a hablar mal de mi hija cuando se supone que eres su mejor amiga? Porque Aranza me preocupa Vengo a decirle la verdad Si es cierto que ella se mete con los novios de las demás No mientas, Penélope Lo aseguro que es verdad Yo vi cuando Aranza se estaba besando con mi novio Lo más seguro es que fue al revés Fue tu novio el que la besó Y ahora le está echando la culpa a mi hija Si fuera un caso aislado Estaría de acuerdo con usted, señora Pero no es la primera vez que acusan a su hija de hacer lo mismo No voy a soportar que sigan difamando a mi hija Y no va a volver a poner un pie en este colegio Ya verán que les va a gustar mucho la colonia Todos los vecinos nos llevamos súper bien Se ve Eres muy linda al venir a ayudarnos No, 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 no Más para acá Ahí está bien Gracias ¿Dónde pongo esta caja, mi amor? Ponla ahí, amor En cuanto bajen la cajonera, la acomodo Qué fuerte eres, Paco Se ve que vas al gym Me gusta hacer ejercicio Después me voy a escribir a un gimnasio de por aquí Pues queda uno muy cerca Si quieres, después te llevo No te preocupes Ya no te quitamos más tu tiempo Gracias por tu ayuda Nosotros terminamos de desempacar Está bien, lo que nos desenten me dicen Bienvenidos Gracias Bye ¿Qué pasó, mi amor? Casi, casi corriste a la vecina ¿Por qué no me gustó la forma en que te miraba? Esa celosa Ahora es solo una niña Por eso no le quitan los resbalos Así que te pido, por favor, que no le estés dando entrada ¿Qué pasó, mami? ¿Qué te dijeron en la escuela? Nada más fui a hacer corajes Empezaron a decir cosas horribles de ti Sobre todo Penélope No quiero que le sigas hablando No te preocupes, ma Ya no me llevo con ella Oye, por favor, dime que ya no voy a regresar a esa seco, ¿verdad? Por supuesto que no Más vale que pierdas el año A que te sigan haciendo esa mala fama Pero ya no pensemos en eso Me di cuenta que hay nuevos vecinos Sí, son un matrimonio joven que se acaba de casar Deberíamos de llevarles algo, ¿no? Para darles la bienvenida Si quieres, yo se lo puedo llevar por las dos Está bien Pues mira, cómprales unas galletas Y diles que después iré a presentarme Claro que sí, mamita Verás que te van a caer muy bien Seguro que sí Bye, mi amor Bye, bye Hola, Paco Mi mamá les manda estas galletas para darles la bienvenida Muchas gracias En cuanto regrese, Sonia, nos iremos a presentar con tu mamá Ay, ¿cómo van, eh? ¿No quieres que te ayude en algo? No es necesario, gracias Me imagino que debes estar muy cansado Si quieres, te doy un masaje para que te relaxes No, no, no lo hagas No quiero que me lo tomes a mal, ¿eh? Solamente lo hago para que estés bien Y que siempre sepas que puedes contar conmigo para lo que sea No, Aranza Yo soy un hombre casado Tú eres una niña ¿Y qué tiene? Mientras nadie lo sepa, no tiene nada de mal Ten por seguro que nadie te va a dar una bienvenida como yo ¡Aléjate de mi marido! Perdón, perdón, es que me ibas a tropezar No, te soy harta de tus mentiras, niña Lárgate de aquí, no tienes nada que estar haciendo aquí ¡Fuera! ¡Fuera! Sonia 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 No me toques Le voy a pedir, señora Que le prohíba a su hija que se acerque a mi marido No sé qué le pasa Pero tenga por seguro que mi hija no tiene nada que ver con su esposo Su hija es una mosquita muerta, señora Que finge que no rompe un plato Pero es una cualquiera Cuide sus palabras Que no voy a permitir que diga mentiras sobre mi hija Si no me quiere creer Aquí está la prueba Tenemos equipo de seguridad Y aquí se ve como su hija está de ofrecida con mi marido Mientras nadie lo sepa, no tiene nada de malo Ten por seguro que nadie te va a dar una bienvenida como yo ¡Aléjate de mi marido! ¡Ay! ¡Ay! Perdón, perdón, me iba a tropezar No me importa tus mentiras No, 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 perdón No tienes nada que hacer ¡Lárgate! ¿Cómo pudiste ofrecértele un hombre casado? Eres la peor de las hijas No me digas nada Que ahí está la prueba Fui una ciega al creer en ti Me has decepcionado profundamente Por favor, déjame explicarte No hay nada que justifique que seas una ofrecida Por mujeres como tú Es que se acabó mi matrimonio con tu padre No es que yo no hice nada, mamá ¡Pago fue el que me provocó! Deja de negarlo Te has vuelto una gran decepción para mí Pero me voy a encargar De que te dejes de meter con hombres comprometidos Y lo primero que vas a hacer Es pedirle una disculpa a la vecina Discúlpame Con que no te acerques ni a mi marido Ni a mi casa Me doy por bien servida Te pedí que vinieras Porque tengo que ofrecerte una disculpa Ya se me cayó la venda de los ojos Y sé que todo lo que han dicho de mi hija es verdad No sabe cuánto lo lamento, señora Pero es que lo que más me preocupa Es que Aranza se ha vuelto la burla de todos Hay una foto en internet Donde ella está a punto de hacer el amor con un chavo Dios mío, yo tan ciega Fue una tonta no querer ver la verdad Mi hija necesita ayuda y... Y yo no se lo supe dar No solo usted tiene la culpa Aranza nos supo engañar a todas A nosotras nos hacía creer Que ella no se metía con nadie Cuando en realidad sí Y se estaba buscando la manera de De bajarle a los novios a las demás Seguro vienes a burlarte de mí, ¿verdad? No, al contrario Yo sé lo que pasó Quise verte para saber cómo estás Pues no te creo No puedo creer que te preocupes por mí Después de... Que me decía tu novio Aunque no lo creas, es verdad A pesar de todo Te sigo queriendo como amiga Y me preocupa mucho lo que te pase ¿Qué lo haces, Aranza? ¿Qué siempre te fijas en chavos que tienen novia? Es que no sé Hay algo en ellos que me llama la atención O lo mejor es envidia Por ver a las chavas tan felices con esos chavos Yo nunca vi que mis papás se llevaron así Como tú te llevabas con Andrés Yo sé que no merezco tu amistad Mira, lo mejor va a ser que te regrese El cuaderno que me diste ¿Y esta rosa? No sé Tal vez la puso alguien en tu mochila Para que entendieras que estás equivocada Tienes que averiguar ¿Por qué te gustan los chavos con novia? La única manera de hacerlo es que Tienes que buscar ayuda con una psicóloga Te estás haciendo daño, Aranza Ya ves que ya todos hablan mal de ti Y así nadie te va a tomar en serio Tienes razón No puedo seguir echando a perder mi vida Como lo estoy haciendo Pero yo no sé si puedo cambiar Ay, claro que puedes Y con la fuerza de nuestra amistad Lo vas a lograr, ¿ok? Yo te voy a apoyar Para que puedas salir adelante Y dejes de ser una baja noviosa Gracias, Penélope De verdad eres una gran amiga El bullying no es un juego Es un problema que nos afecta a varios chavos En las escuelas y en nuestros grupos de amigos Pero las agresiones que a veces recibimos Pueden ser por otros motivos Por consecuencia de nuestros actos Interferir en una relación Nos puede traer graves consecuencias Como que nos insulten Se burlen de nosotras O hasta que nos peguen Y todo por no respetar un noviazgo Tal vez nos parezca divertido Y pensemos que no es tan grave Pero tenemos que comprender Que no solo estamos lastimando a esa pareja Sino que también nos estamos dañando Los demás dejarán de confiar en nosotros Y nos harán una fama De ser alguien fácil y sin moral Recordemos que lo que hacemos de chavos Es algo que nos marcará para siempre Por eso debemos respetar las relaciones De los demás Pero sobre todo Respetarnos a nosotras mismas Para no crecer siendo Trabajanoviazgo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!